En la plenaria de la Asamblea Departamental en la ciudad de Bucaramanga y ante la clase política de Santander, el alcalde Alfonso Elhazman Ríquez dio a conocer el borrador del proyecto de ley de reconocimiento a la ciudad de Barranca Bermeja en sus 100 años. La socialización hecha por el mandatario local ante la clase política busca que sea aprobada en el Congreso y genere de esa forma inversiones de la nación especialmente en materia ambiental y en calidad de agua. Hoy le estamos diciendo a los congresistas de Santander, a la bancada de la Asamblea Departamental, que Barranca Bermeja seguirá aportándole al desarrollo de Colombia, seguiremos generando los recursos para los hospitales, para las vías, para todo lo que Colombia necesita, pero que en estos 100 años necesitamos también una ley de la República que le devuelva a Barranca Bermeja la calidad en el agua, la recuperación de su medio ambiente y por supuesto, se le diga a Barranca Bermeja, gracias por todo lo que ha aportado durante estos 100 años. Este proyecto de ley lo hemos presentado aquí en la Asamblea Departamental, a los senadores, a los representantes de la Cámara, a todo el equipo de diputados y además a la gobernación de Santander para buscar su apoyo y respaldo. El alcalde, el Hachman Rique, les pidió a todos los congresistas santandereanos acompañar esta iniciativa que próximamente será radicada en el Congreso de la República, cuyas sesiones ordinarias se inician la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!